10 cosas que hacen peligroso a cualquier hombre. Muchos hombres tienen miedo de tomar las riendas de su vida, dudan de sí mismos y de sus capacidades, no saben bien quiénes son, ni cómo se sienten. Muchos de estos hombres también tienen miedo de hacer algo diferente de lo que la sociedad espera de ellos. Así que siguen las normas, renuncian a su poder y mantienen la boca cerrada. Estos hombres tienden a ser menos atractivos, exitosos e influyentes. ¿Por qué? Porque carecen de algo que otros hombres esgrimen como un superpoder. Lo que no tienen es la energía masculina en bruto, que hace que algunos hombres destaquen entre la multitud y logren cosas que nadie pensó que podrían conseguir. Esta energía masculina alimenta el fuego y la pasión dentro de los hombres más exitosos del mundo. Les da el valor para superar obstáculos imposibles y la confianza para vencer sus mayores miedos. Es debido a esta energía masculina que algunos hombres se convierten en lo que llamamos peligrosos. Un hombre peligroso no es alguien amenazador o violento. No es el tipo de hombre que pierde los nervios o se deleita con la destrucción de los demás. En cambio, un hombre peligroso es seguro de sí mismo, capaz y fuerte. Posee un control total sobre sí mismo y sus decisiones. De modo que puede dirigir su vida en la dirección que desee. Un hombre peligroso protege, provee y produce resultados cuando otros hombres fracasan o se rinden. Es disciplinado en su estilo de vida. Asume la responsabilidad de sus errores y sobre todo cree profundamente en su capacidad para luchar y triunfar. En cierto nivel, todos los hombres tienen lo que hace falta para convertirse en auténticos peligrosos. Pero solo unos pocos lo consiguen. Hay una buena razón para que esto ocurra. El problema para muchos hombres es que nunca aprenden a aprovechar su energía masculina para sí mismos. No llegan a ser peligrosos no porque carezcan de algún talento innato, sino porque simplemente no saben cómo. Nadie ha compartido nunca con ellos los hábitos y prácticas del mundo real que crean hombres más disciplinados y seguros de sí mismos. Ahora mismo, puede que no seas un hombre verdaderamente peligroso. Pero con estos 10 sencillos cambios en tu estilo de vida y mentalidad, te convertirás en el tipo de hombre que la gente respeta y admira. 1. La mentalidad del vértice. Un hombre peligroso no se siente cómodo en medio del pelotón. Siempre que puede, sube a la cima, poniendo a prueba sus habilidades y compitiendo con los demás por las oportunidades de sobresalir. Un hombre peligroso aspira a los puestos más altos, a la mayor responsabilidad, a las mayores oportunidades porque cree que puede llegar a la cima y que lo hará. Esta poderosa mentalidad, conocida como la mentalidad del vértice, le permite generar confianza, ganarse el respeto y alcanzar un éxito sin paragon. Mientras que otros se esfuerzan por alcanzar la comodidad y la facilidad, un hombre peligroso sigue empujando hasta llegar a la cima y entonces empuja un poco más. Si quieres ser un hombre más peligroso, sé el mejor en lo que hagas. Esfuérzate por alcanzar el puesto más alto en el trabajo. Trabaja hasta que seas el hombre más fuerte del gimnasio. Independientemente de las habilidades o pasiones que valores, no te conformes con nada que no sea lo mejor, porque esta poderosa mentalidad dará imparable a cualquier hombre. 2. Prepárate para la vida real. Cuando entras en una situación desconocida, no se sabe lo que puede pasar. La mayoría de las veces, no hay motivo para preocuparse, pero cuando surge un conflicto, un hombre peligroso siempre está preparado. Si quieres ser más peligroso, no seas un blanco fácil. Vayas donde vayas, mantente alerta y atento a lo que te rodea. De ese modo, si alguien a quien quieres tiene una emergencia, podrás mantener la calma y tomar el control de la situación. Es tan sencillo como esto. Si siempre estás preparado, nada ni nadie podrá cogerte desprevenido. Mientras los demás buscan respuestas, tú puedes salvarte y salvar a los demás cuando más importa. Incluso si nunca necesitas actuar, un hombre que está preparado para la guerra no tiene nada que temer. 3. Sin rodeos. Un hombre peligroso no se anda con rodeos. Dice lo que piensa y respalda sus opiniones. Aunque no sea algo que la gente quiera oír, expone sus ideas, incluso las impopulares, con la máxima confianza. ¿Por qué? Porque se ha tomado el tiempo necesario para reflexionarlo. Es articulado, concreto y específico. Entiende de verdad las ideas que representa y por qué las representa. Con este conocimiento a su favor, un hombre peligroso se atreve a decir lo que otros no dicen. Más que nada, conoce el valor del conocimiento personal y la auténticidad. Y por eso es un hombre verdaderamente peligroso. 4. La regla de la creación. La mayoría de la gente encuentra placer en buscar cosas nuevas. Constantemente toman el mundo, pidiendo más de lo que necesitan y dando poco a cambio. Pero un hombre peligroso vive según la regla fundamental de la creación. En otras palabras, un hombre debe dar más de lo que recibe, crear más de lo que destruye y resolver más problemas de lo que causa. La regla de la creación es un principio recto si quieres cambiar tu forma de interactuar con el mundo y las personas que lo habitan. En lugar de exigir más y más, piensa en lo que puedes dar y en los problemas que puedes resolver. Tienes el poder de diseñar y crear el tipo de mundo que quieres habitar, así que deja de tomar y empieza a hacer. 5. Poder bajo presión. La vida está llena de tensiones y expectativas. En el trabajo, por ejemplo, puede que te encuentres en una situación de mucha presión en la que los demás cuentan contigo para que des lo mejor de ti. La mayoría de las personas tienen dificultades en estas situaciones y se derrumban bajo el peso de las expectativas de los demás. Pierden el control de sus emociones y se quedan cortos cuando más importa. Si quieres ser un hombre verdaderamente peligroso, es hora de que controles tu estrés y comprendas mejor tus emociones. Bajo presión, un hombre peligroso se mantiene firme y sereno, porque reconoce cuando sus emociones distorsionan su pensamiento o su juicio. Esa autoconciencia le da poder, incluso en las situaciones más volátiles. 6. Defender la verdad. Los hombres peligrosos ganan confianza y energía buscando la verdad y la honestidad en todos los aspectos de su vida. Digamos que alguien le hace una promesa. Si esa persona no es digna de confianza, puedes perder la fe en ella. Puede que dude en volver a confiar en ella, todo porque no cumplió lo prometido en el pasado. Y una promesa rota puede tener un impacto duradero en las personas de nuestra vida. Por eso, un hombre peligroso siempre cumple su palabra y nunca promete nada que no pueda cumplir. Esta confianza inquebrantable le convierte en una roca en la que los demás pueden apoyarse. Una fuente de estabilidad en la vida de todos sus seres queridos. Fuera de sus relaciones, un hombre peligroso valora la verdad y la honestidad porque le fundamentan como individuo. En todo momento, sabe que no tiene nada que ocultar. Puede ser el mismo en cualquier situación, porque la verdad siempre está de su parte. De este modo, la verdad puede ser una enorme fuente de confianza y autoestima. Si sabes exactamente quién eres y lo que representas, ya te has convertido en un hombre peligroso. 7. Validación sin cadenas. A muchas personas les importan mucho las opiniones de los demás. Cuando alguien les critica, se plantea en cambiar quiénes son solo para contentar a los demás. Pero esto hace mella en su confianza y autoestima, dejando a muchos luchando por comprenderse a sí mismos y sus valores. Un hombre peligroso. Se da a sí mismo toda la validación que necesita. Se siente orgulloso y seguro de sí mismo. Digan lo que diga. En otras palabras, desvincula su sentido del yo de las opiniones o expectativas de los demás. Gracias a su profunda confianza intrínseca, puede ser poderoso, ambicioso y asertivo. No pide permiso ni aprobación para seguir sus objetivos, porque se da a sí mismo toda la validación que necesita. 8. Afila tu filo. Un hombre peligroso. Obtiene gran parte de su confianza no solo de su fortaleza mental, sino también de sus habilidades físicas. Al igual que ha fortalecido su mente, un hombre peligroso entrena constantemente su cuerpo y potencia sus facultades físicas. Adquiere una fuerza tangible que cambia la percepción que los demás tienen de él y la que él tiene de sí mismo. La fuerza física también le da el valor para enfrentarse a cualquier cosa que el mundo le eche encima. Cuando más afilado es su filo, más seguro se siente de sí mismo y se lanza de cabeza a lo desconocido. Es fuerte en cuerpo y alma, y eso hace que cualquier hombre sea prácticamente imbatible. 9. Controla cada discusión. En algún momento, tendrá una discusión. Te encontrarás con alguien que no está de acuerdo contigo o que quiere controlarte. En ese momento, parece que tienes dos opciones, rendirte o contraatacar. Pero un hombre peligroso sabe que hay otra opción. En lugar de ganar o perder, discute de un modo que neutraliza los conflictos y hace que todos se sientan ganadores, todo ello sin ceder ni un ápice. El hombre que gana una discusión tiene cierto poder, pero el hombre que controla la discusión es significativamente más peligroso. 10. Compromiso decisivo. A la mayoría de las personas les cuesta tomar decisiones grandes o pequeñas. No saben qué camino seguir, cómo emplear su tiempo o qué es lo más importante. Dudan de sí mismos y de sus objetivos, saboteando en última instancia sus posibilidades de éxito. Pero un hombre peligroso hace las cosas de otra manera. Cuando toma una decisión, lo hace rápidamente y la respalda. Eso no significa que sus decisiones sean siempre perfectas. Nadie conoce la respuesta correcta en todo momento. Pero un hombre peligroso aprende a confiar en sus instintos. Cuando surge un problema, sopesa sus opciones y se deja guiar por su instinto. Una vez tomada la decisión, no pierde el tiempo cuestionándose a sí mismo. Se compromete con todo lo que tiene, decidido a hacer que su decisión funcione. Aunque tomes la decisión equivocada, la determinación y la fe pueden cambiar las tornas a tu favor. Aprende a ser rápido y decidido, y te convertirás en un hombre peligroso. Si quieres recuperar tu dignidad como hombre, este video es para ti. No hay límite para lo que el hombre promedio hará para que las mujeres le agraden. Pero ya que tú no eres el promedio, vas a hacer las cosas un poco diferentes. Una de las preguntas más frecuentes en todo el mundo es cómo cambiar la forma en que las mujeres te ven. Lo que me lleva a algo llamado competencia masculina. Algo de lo que muchos hombres se preocupan demasiado es la competencia, o más específicamente, la competencia entre ellos y otros hombres. Los hombres siempre están preocupados de que otro hombre vaya a, citando textualmente, robándole a su mujer. No hace falta decir que, si otro puede quitarte a tu mujer, lo más probable es que necesitarás una nueva mujer de todas formas. Pero como hombre, tendemos a ser bastante territoriales, y no es raro que muchos de nosotros veamos a las mujeres como algo que podemos poseer, de la misma manera que podríamos poseer un coche o algo por el estilo. Pero la realidad es que nunca poseerás a otro ser humano, a menos que, por supuesto, quieras ir a la cárcel por mucho tiempo. Muchos hombres se ponen extremadamente celosos y preocupados al ver a su esposa o la mujer que les gusta hablando con otras personas. Algunos hombres pueden volverse realmente locos con esto. Y si lo piensas bien, realmente te estás poniendo celoso por lo que podría pasar. Algo que es realmente importante, es entender que, incluso si ella es tu mujer, nunca serás dueño de una mujer. Y si te pones demasiado celoso, o te preocupas demasiado por la competencia masculina, solo vas a dar la impresión de ser un hombre que no tiene valor. Logrando exactamente el efecto que esperabas evitar en primer lugar. Ahora, una vez que dejas de preocuparte por la competencia, y de intentar poseer a las mujeres que son atractivas, descubrirás que comenzarás a emitir una vibra completamente nueva, y te convertirás en un hombre completamente nuevo. Siempre recuerda que lo similar atrae lo similar. Por lo tanto, evitar que tu mente se preocupe demasiado por la competencia masculina, es una de las mejores formas de cambiar para siempre como las mujeres te ven. Lo próximo de lo que quiero hablar, es fácilmente lo más importante, y también es lo más común que el 99% de los hombres hacen. Se han realizado varios estudios de comportamiento para mostrar cómo actúan los hombres cuando un grupo de mujeres pasa junto a ellos y viceversa. Y lo que encontraron es que los hombres sacan pecho, se ponen de pie, derecho e inconscientemente hacen varias otras cosas que están diseñadas para hacer que se vean lo más atractivos posibles. Esto es de hecho, una excelente idea, porque funciona realmente. Pero luego hay algo que los hombres hacen que es un poco más importante. Lo que muchos de nosotros hacemos, es que intentamos proyectar esta imagen de perfección, por lo que intentamos ocultar nuestras vulnerabilidades y nuestros defectos. Y cuando estás cortejando a mujeres, hacer que te veas como algún tipo de personaje perfeccionado de una película de Hollywood. Puede funcionar maravillosamente, pero solo al principio. Porque todos saben el dicho, si actúas como una celebridad, las mujeres actuarán como tus fans. Lo que las mujeres aman más de un hombre, son en realidad sus aristas y paradojas. Lo sé, lo sé. Todo con las mujeres es una paradoja, pero paradójicamente son tus pequeños defectos lo que te hacen encantador y atractivo para la gente. Demasiado a menudo los hombres piensan que las mujeres quieren al hombre perfecto. Y aunque su perfil de citas puede intentar convencerte de lo contrario, el hombre perfecto no es lo que realmente quieren. Cuando intentamos ocultar constantemente nuestros defectos, realmente provienen de un lugar de debilidad y de un lugar de inseguridad. Estos son fácilmente los dos rasgos más poco atractivos que un hombre puede mostrar. Entonces, cuando abrazamos nuestros defectos en lugar de intentar ocultarlos, estas cosas en realidad terminan convirtiéndose en nuestra fortaleza y nuestra confianza. Así que cuando dejamos de intentar ocultar nuestros defectos e intentar ser perfectos todo el tiempo, las mujeres nunca nos verán de la misma manera, pero de una buena manera. Caballero, lo siguiente es fácilmente lo más importante que estás a punto de escuchar en este video. Piensa en uno de los momentos más embarazosos que has tenido en tu vida, y es probable que estas cosas o esta cosa sucedieron mientras estabas intentando impresionar a alguien. Ahora trata de imaginar un mundo en el que tienes todo un océano de peces, y cada pez en ese océano está tratando de proclamar al océano lo genial e importante que es. Los hombres han llegado a extremos inimaginables en un intento de impresionar a las mujeres que les gustan sin querer restar la importancia a un evento realmente trágico. ¿Qué sucedió recientemente? Un hombre realmente se ahogó después de sumergirse en una piscina y proponer matrimonio a su mujer a través de una ventana de vidrio en el fondo de la piscina. Al final el hombre pudo proponerle matrimonio, pero antes de que ella pudiera decir sí, nunca logró llegar a la superficie. Lo que esto ilustra es que las cosas que nosotros como hombres somos capaces de hacer para impresionar a una mujer realmente no tiene límites en lo absoluto, pero debería haberlos. Como humanos, todos queremos que la gente piense bien de nosotros y es totalmente natural querer causar una buena impresión, pero cuando sólo estás tratando de impresionar a la gente porque eres inseguro y quieres que la gente o más bien específicamente las mujeres te gusten es cuando has ido un poco demasiado lejos. A nadie le gusta el hombre que intenta presumir modestamente sobre el dinero u otra cosa material que tiene. Y si alguna vez te encuentras haciendo o diciendo algo que es completamente ridículo según tus propios estándares, sólo para impresionar a una mujer, simplemente detente. Cuando dejes de impresionar a otras personas todo el tiempo, paradójicamente cambiarás cómo las mujeres te ven para siempre, pero de una buena manera. Por último, muchos hombres, especialmente en el mundo de hoy, se ofenden muy rápidamente ante el más mínimo insulto, pero la vida es demasiado corta para ofenderse. Elegir no ofenderse es una de las formas más fáciles de cambiar para siempre, como las mujeres te ven. ¿Por qué? Cuando no te ofendes, fácilmente demuestras a las personas que tienes confianza y que tienes valor. Muchos hombres ahí afuera sienten que son completamente invisibles y estos son algunos cambios simples que puedes hacer en ti mismo para cambiar como las mujeres te ven para siempre. Las verdades más duras e incómodas que todo hombre debe aceptar. El propósito principal de este canal es que quiero que luzcas lo mejor posible y vivas tu mejor vida. Y esto lo hago porque, por supuesto, me importan sinceramente, camaradas. ¿Y qué haces cuando realmente te importa a alguien? Les dices lo que necesitan escuchar, no lo que quieren escuchar. Y eso es precisamente lo que hago en todos los videos. Y este video no será la excepción. Hoy tocaremos algunas verdades que pueden ser incómodas o incluso duras de aceptar, pero hacerlo te armará con la mentalidad necesaria para afrontar los momentos difíciles que la vida te arroja. Verdad brutal 1. La vida es injusta e impredecible. Esto no es una visión pesimista, sino una verdad esencial que nos ayuda a ser perseverantes. Una carrera exitosa puede sufrir un tropiezo repentino o un accidente imprevisto. Puede cambiar tu vida en un instante. En lugar de lamentarnos por lo imprevisible, debemos prepararnos para ello. Prepararnos financieramente, mentalmente y físicamente para los imprevistos de la vida. Esto significa tener planes de emergencia, adoptar un estilo de vida saludable y cultivar una sólida práctica de la salud mental. 2. Si no tomas el control, alguien más flora. Es como dejar que otro dirija tu vida, pero no es gratificante. Si no eliges efectivamente tu camino, andarás por el camino de otra persona. No hay problema en buscar orientación, pero perderse en la visión de otra persona para tu vida es peligrosa. Puede que un día te despiertes en la cima de una montaña que nunca quisiste escalar, preguntándote dónde se fueron los años. Tu vida es tu historia. Asegúrate de ser tú quien la escriba. 3. Enfócate en lo que puedes controlar. Muchos factores externos en la vida están fuera de nuestro control. En lugar de preocuparte por estos aspectos incontrolables, invierte tu energía en las cosas que puedes influir. Probablemente hayas oído hablar de la orientación de la serenidad que dice, concédeme serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar. Valentía para cambiar las cosas que puedo y sabiduría para conocer la diferencia. Hay un gran poder en ella, pero la lucha a menudo radica en distinguir entre lo controlable y lo incontrolable. Es simple. Concéntrate en lo que puedes cambiar, que es básicamente tú mismo. Tratar de controlar todo lo demás, especialmente a los demás, es como perseguir el viento. Deja que tu energía fluya hacia adentro, hacia tu mejora personal y crecimiento. 4. La responsabilidad de tu vida recae en tus hombros. La cuarta verdad brutal es que solo tú eres el responsable del curso de tu vida. Esta idea requiere un cambio de actitud, dejando de culpar a las circunstancias u otras personas y asumiendo la responsabilidad de tus acciones y decisiones. La aceptación de la responsabilidad es poderosa porque te da control sobre tu vida. Te permite cambiar tus hábitos, tomar decisiones diferentes y trazar un nuevo rumbo si no estás satisfecho con el actual. No más culpar a tus padres, pareja, amigos o circunstancias. Tu vida, tus decisiones. Así que, en lugar de lamentarte por tu estado actual, toma el control y dirige tu vida en la dirección que deseas. Cuando aceptas la responsabilidad total de tu vida, recuperas el poder de hacer cambios significativos. Lo que comes, cuánto ganas, cuán en forma estás, todo depende de ti. 5. Tu tiempo es limitado. Todos sabemos en el fondo que no estaremos aquí para siempre. Sin embargo, convenientemente olvidamos mientras pasamos por nuestras rutinas diarias. Cuando realmente comprendemos la idea de que nuestro tiempo aquí es limitado, se despierta una urgencia para aprovechar cada momento. Reconocer la muerte no es macabro. Es un recordatorio para vivir plenamente y con significado. Comprender nuestro tiempo limitado en la tierra debería animarnos a valorar nuestras relaciones, vivir auténticamente y esforzarnos por hacer que cada día cuente. Esta mentalidad nos impulsa a priorizar a las personas y a las experiencias que realmente importan. 6. El miedo te detiene. El miedo puede ser una barrera significativa en nuestras vidas, limitando nuestro potencial de crecimiento. Ya sea el miedo al fracaso, al rechazo o al cambio, nos impide alcanzar la grandeza. Para superar el miedo, debes salir de tu zona de confort y enfrentar tus miedos de frente. Esto no significa perder el miedo, sino aprender a seguir adelante a pesar de él. Enfrentar tus miedos puede abrir nuevas oportunidades y experiencias, llevando al crecimiento y desarrollo personal. 7. Debes alejarte de las relaciones que agotan tu energía. Es una realidad desafortunada, pero hay personas en nuestras vidas que nos quitan más de lo que nos dan. 8. Pueden ser amigos, familiares o incluso amores pasados. Son personas que, intencionalmente o no, agotan tu energía y tu potencial. La cruda verdad es que, sin importar cuánto te importen, debes mantenerlos a distancia por tu bienestar. Prioriza las relaciones con las personas que pueden ayudarte a mejorar y a quienes también puedas ayudar. Es una decisión difícil de tomar, pero a largo plazo tu salud mental y emocional te lo agradecerán. 8. Pedir ayuda demuestra fortaleza. Vivimos en una sociedad que a menudo celebra la autosuficiencia e independencia, pero también puede hacer que dudemos en pedir ayuda. La realidad es que todos necesitamos ayuda en algún momento. Pedir ayuda no muestra debilidad, sino disposición para aprender, crecer y aceptar tus limitaciones. No es un fracaso, sino un paso hacia el éxito. Sé abierto a pedir asistencia y también dispuesto a brindar una mano cuando alguien más lo necesite. 9. A nadie le importas. Puedes pensar que los demás están constantemente observando y juzgando cada una de tus acciones, pero la dura verdad es que la mayoría de las personas están ocupadas con sus propias vidas. Aparte de tu familia y amigos cercanos, la mayoría de las personas están mucho más enfocadas en sus propios problemas y desafíos. Esta realización puede ser liberadora. Significa que eres libre de tomar tus propias decisiones, vivir auténticamente y cometer errores sin preocuparte por las opiniones de los demás. 10. La comparación es más perjudicial de lo que crees. Vivir en la era digital hace que sea más fácil caer en la trampa de comparar tu vida con las aparentemente perfectas que se muestran en las redes sociales. Pero la verdad es que la comparación a menudo puede llevar a la desesperación y obstaculizar tu felicidad. Siempre habrá alguien que tenga más o haga mejor las cosas, pero recuerda que el viaje de cada persona es único y es crucial centrarte en tu propio camino. Define tu propia felicidad y esfuérzate por alcanzarla en lugar de perderte en la comparación. 11. La verdadera libertad está en tu capacidad de tomar decisiones. Cada día tomamos innumerables decisiones, grandes y pequeñas, de manera consciente o subconsciente. Las decisiones que tomes hoy darán forma a tu vida mañana. Si bien es importante considerar los consejos de los demás, la decisión final siempre debe ser tuya. Nadie más puede vivir tu vida por ti, y siempre debes ser el responsable de tu destino. Asumir la responsabilidad de los resultados de tu vida es una verdad difícil, pero también liberadora. Tú eres el único arquitecto de tu vida. Tus decisiones y acciones te han llevado hasta donde estás ahora. En lugar de culpar a los demás o a las circunstancias, acepta el hecho de que tienes el poder de cambiar tu vida. Esta responsabilidad puede parecer abrumadora, pero también es clave para la libertad y el crecimiento personal. 12. Ofenderte es opcional. A menudo no podemos controlar lo que nos sucede, pero siempre podemos controlar nuestras reacciones. Vivimos en una cultura hipersensible, donde es fácil sentirse ofendido. Pero recuerda, nadie puede ofenderte sin tu permiso. Si bien los demás tienen derecho a tener sus opiniones, no tienes que permitir que esas opiniones afecten tu paz y bienestar. 13. No puedes complacer a todos. No hay forma de evitarlo. Habrá personas a las que no les gustarás por lo que eres, por lo que crees o por tu origen. No importa cuán amable, exitoso o reservado seas, no puedes escapar de los haters. Lo que puedes controlar es cómo respondes. Mantén tus creencias y tu integridad y recuerda, sus opiniones no te definen. No importa cuánto lo intentes, no a todos les vas a caer bien. Esta verdad puede ser difícil de aceptar, pero también es liberadora. En lugar de desperdiciar energía tratando de ganarte a todos, concéntrate en ser fiel a tus valores y mantener tu integridad. No eres definido por las opiniones de los demás, sino por tus acciones y tu carácter. Si bien estas verdades pueden parecer duras, también son empoderadoras. Al aceptarlas y comprenderlas, puedes tomar el control de tu vida, encontrar una felicidad genuina y alcanzar todo tu potencial. Por esta razón, te sientes tan cansado. Tres pilares para recuperar tu energía. ¿Navegas por la vida con una sensación persistente de cansancio? Tienes grandes objetivos, pero cuando se trata de la energía necesaria para alcanzarlos, tu cuerpo simplemente no coopera. Cuando eras un niño, nunca te imaginaste sentirte así hasta que tuvieras cuántos, 60, 70 años. Pero hoy en día, hombres muy por debajo de los 40, incluso adolescentes, reportan vivir bajo una especie de cansancio crónico, que no parece irse sin importar lo que hagan. No importa cuánto duermas, no importa que alimentos ricos en energía consumas, simplemente no puedes sacudirte esa sensación de estar infinitamente agotado. Siempre me han dicho que a mi edad debería estar rebosando de energía. Así que, ¿qué carajos me pasa? ¿Se va a poner peor? Dirás. Pero tranquilo, he estado allí. Más de lo que me gustaría admitir. Siempre me había preguntado, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Cuál es la fórmula para sentirse lleno de energía y tener una mente clara, como alguna vez la tuve? Después de mucha investigación y experimentación en mí mismo, he logrado esa fórmula, ese hack que funciona cada día de mi vida. ¿Cuál es el secreto? Existen tres pilares que la gran mayoría de la gente debería estar cubriendo, pero lamentablemente ignoran y son la causa de este estado zombie. Puede que no te emocione mucho escuchar mis próximas palabras, pero los tres pilares son sueño, dieta, ejercicio. Puede que te sientas tentado a salir del video en este momento, diciendo, ¿en serio? ¿Las mismas cosas que mi mamá y cada sabelotodo de YouTube me dice que haga? Te entiendo, pero primero escúchame. Pensar de este modo es exactamente el problema. Pensamos que esas cosas son muy básicas para nosotros. A lo mejor debe ser algo más profundo, algo que solo tengo yo. Piensas inconscientemente. Debe existir algún video ahí afuera con el hack perfecto. Este no es para mí. Pero veamos qué es lo que piensas exactamente cuando escuchas estos consejos. Sueño. Pues sí, mi hermano. Sí duermo. Dieta. Pues no como tanta chatarra ni estoy gordo. De seguro mi dieta está bien. Ejercicio. Hago ejercicio a veces y no siento nada diferente. Así de fácil descartamos los fundamentos. Pero no fue hasta que tomé la decisión de tomarlos con la seriedad que se merecen que empecé a ver cambios. Un buen sueño es especialmente importante. A continuación, te resumiré el plan que realicé y que cambió mi vida para siempre. 1. Maximiza tu ventana de sueño. Lo entiendo. Lo has escuchado un millón de veces. Necesitas ocho horas de sueño. Pero, ¿has considerado el tiempo que te toma quedarte dormido? Si eres como yo que no te duermes instantáneamente. Podrían pasar de 30 a 45 minutos. Para aprovechar realmente el poder curativo del sueño, tienes que asignar más tiempo para todo el proceso. Haz un horario de sueño y síguelo. Por ejemplo, si apuntas a ocho horas de sueño, intenta estar en la cama como al menos 8.5 a 9 horas. 2. El asesino secreto de sueño. Probablemente tomas una taza de café para empezar tu día y quizás otra por la tarde para superar el bajón. Puede que incluso más. Todos amamos ese impulso que nos da la cafeína. Parece lo suficientemente inocente. La sorpresa es que la cafeína permanece en tu sistema mucho más tiempo de lo que podrías pensar. Podrías haber escuchado que dura entre 5 y 7 horas. Pero eso es solo la mitad de la verdad. Literalmente. Esa es solo la vida media de la cafeína. Toma otras 5 a 7 horas para que la mitad restante abandone tu sistema. Por lo que un café a las 4 de la tarde podría seguir afectándote toda la noche. Eso significa un sueño interrumpido, no restaurador. Exactamente lo que no necesitas cuando estás intentando recargar energías. Pero he aquí una regla que cambiará tu juego de cafeína para siempre. No la consumas después del mediodía. Hazlo una regla inquebrantable y verás los beneficios casi de inmediato. Probablemente no te parezca buena la idea de tener un bajón de productividad en la tarde. Pero aquí te va otro tip. Si combinas algo llamado L-teanina con tu consumo de cafeína evitarás este bajón completamente y tus niveles de energía permanecerán estables. En lo personal, nunca fui fan del sabor del café. Y además, si le añadí azúcar acabaría con mi ayuno matutino. Por lo que era una tortura para mí la idea de tomarlo sin azúcar. Por esto, para mí fue una bendición descubrir la cafeína y la L-teanina en forma de cápsulas, que puedo tomar en cualquier momento y cualquier lugar. Como siempre, realiza tu propia investigación y pruebas razonables para descubrir las dosis adecuadas para ti. No deberías meter nada en tu cuerpo ciegamente porque un sabelotodo de internet te lo dijo. Eso, por supuesto, me incluye a mí. 3. La paradoja del ejercicio. ¿Lo has oído antes? El ejercicio te da energía, pero confía en mí. No es solo un cliché. A menudo pensamos en el ejercicio como agotador. Pero paradójicamente, la actividad física puede ser uno de los impulsos de energía más potente que hay. Cuando más te mueves, más energía tienes en realidad. Es como si la vida misma te desafiara. ¿Quieres más energía? Demuéstralo. ¿Qué ajusté en mi rutina para lograr esto? Empecé a hacer mi rutina de ejercicios a primera hora de la mañana, justo después de mi dosis de cafeína en forma de suplementos de preentreno. Incorpora descansos cortos y frecuentes en tu día para levantarte y moverte o incluso estirarte. Estos cambios tienen un efecto acumulativo en tu vitalidad, permitiéndote ser más enérgico, más enfocado y más presente en tu vida. Recuerda, cuanto más te mueves, más energía tendrás para usar. Es un hermoso ciclo que te pone en control de tus niveles de energía diarios. 4. Sintoniza con tu ritmo circadiano. ¿Alguna vez has notado cómo tus niveles de energía suben y bajan en momentos específicos del día? Eso es tu ritmo circadiano, tu reloj corporal interno. La exposición a la luz natural gobierna este ritmo, manteniéndote alerta durante el día y somnoliento por la noche. Desajústalo y lanzas todo tu sistema biológico al caos. Debes exponerte a la luz del sol mínimo 15 minutos durante la primera hora del día. Además, limita el tiempo frente a la pantalla, al menos una hora antes de dormir, para permitir que tu cerebro produzca la hormona del sueño, la melatonina. Estos dos consejos cambiarán tu vida. No lo ignores como hice yo por mucho tiempo. Llévalo un paso más allá, haciéndote tu ambiente de sueño lo más oscuro posible. Invierte en cortinas opacas si es necesario. Cuando te alinees con el ritmo natural de tu cuerpo, te despertarás sintiéndote como si realmente te hubieras reiniciado de fábrica. Como manda Diosito. 5. Desbloquea tu nariz. ¿Qué carajos es este punto? Te preguntarás. ¿Alguna vez te has despertado con la boca seca, dándote cuenta de que has estado respirando por ella toda la noche? Si alguna vez has luchado con la gestión nasal durante la noche, sabes cómo puede arruinar tu sueño. Respirar por la nariz está científicamente comprobado que mejora la calidad del sueño. Descubrí que mi nariz se gestionaba por la noche, así que recurrí a las tiras nasales. El cambio fue como del día a la noche. Literalmente, mejor sueño, mejores mañanas y mejores días. El enlace de las que uso personalmente estará en la descripción del video. La verdad no dicha sobre la dieta podría inundarte con las últimas tendencias en dietas. Pero la verdad es que la dieta es increíblemente personal. Tal vez la dieta keto te convenga. O tal vez te va mejor siendo vegetariano. De hecho, yo mismo sigo experimentando y descubriendo cuáles son los platos ideales para mis necesidades y gustos. Aquí tienes el resumen rápido para ver cambios rápidos. En lugar de seguir la última moda, minimiza el azúcar, evita los alimentos procesados y mantente hidratado. Si tienes estos factores simples en mente y aciertas en el sueño y el ejercicio, verás un disparo dramático en tus niveles de energía. Sí, quizás escuchar esto no suene tan emocionante como algunas dietas milagrosas de esas que rondan por internet. Pero las dietas son bastante individuales. Si te dijera que solo comieras brócoli y pollo por el resto de tu vida, 100% garantizado que verías resultados positivos. Pero no lo harías. Tu cara de asco me dice que no. Por esto es que la mejor dieta es aquella que funciona para ti y puedes seguir el resto de tu vida sin sufrir. Ahí lo tienes. El plan que me permitió recuperar la energía y vitalidad que faltaba en mi vida. A mí me tomó años lograr esto. A ti solo te tomará este video. Haz estos ajustes y te asombrarás cómo tu vida se transforma no solo físicamente, sino también emocionalmente. La vida es demasiado corta para pasarla en una niebla de cansancio. Y sentirte crónicamente cansado no es algo que sucede por accidente. Esto es una señal de que tienes que cambiar algo. No estás destinado a arrastrarte por la vida en un estado perpetuo de fatiga. Y ahora que llegaste al final del video, tienes dos opciones. Puedes pasar al siguiente video y este no será más que un mero momento de entretenimiento que olvidarás mañana. O bien, puedes tomártelo en serio y empezar a vivir en lugar de sobrevivir. Ahora tienes el poder de romper este ciclo de agotamiento y liberar tu verdadero potencial. Queridos amigos, no hay amigos, solo conocidos. Diez señales de que no son tus amigos. Los buenos amigos son difíciles de encontrar. Una persona normal conoce entre 100 y 150 personas. Eso incluye a la familia, la pareja, los compañeros de trabajo y todos los conocidos personales. Pero, ¿cuántas de esas personas son realmente tus amigos? El número exacto varía en función del tipo de personalidad. Los introvertidos suelen tener menos amigos, mientras que los extrovertidos suelen hacer amigos más a menudo. Pero la media está entre 3 y 5. En otras palabras, la mayoría de la gente solo tiene amigos como para contarlos con una mano. Eso sería mucho si cada uno compartiera nuestros intereses. Se preocupará por nuestro bienestar y quisiera aportar felicidad a nuestras vidas. De 3 a 5 amigos son suficientes para hacer frente a la soledad y mejorar significativamente nuestras vidas. Pero, ¿qué pasa si los pocos amigos que conservas no son tus amigos en absoluto? Alrededor del 84% de las mujeres y el 75% de los hombres declaran haber tenido al menos una amistad tóxica en su vid. Una amistad tóxica es una relación platónica caracterizada por un comportamiento manipulador y narcisista. Por lo general, un amigo se aprovecha activamente del otro, a menudo causándole daños sociales o emocionales. Las amistades tóxicas pueden ser increíblemente estresantes e incómodas, especialmente para alguien que no se da cuenta de lo mal que le tratan sus amigos. La mayoría de la gente puede reconocer cómo es una amistad tóxica desde fuera. La reconoces cuando la ves en el mundo que te rodea, pero es mucho más difícil reconocer la toxicidad cuando te está ocurriendo a ti. Ahora mismo, una persona de tu vida puede estar causándote daño emocional sin que te des cuenta de que algo va mal. Esta persona puede estar fingiendo ser tu amigo. Puede insistir en que ustedes dos tienen una conexión especial, o que su vínculo es lo suficientemente fuerte como para superar cualquier cosa. Pero lo cierto es que las banderas rojas están ondeando delante de tus narices. ¿Cómo saber si alguien en tu vida es realmente tu amigo? ¿Qué señales delatan a una persona falsa o tóxico? En este video vamos a examinar detenidamente las principales señales de alarma de cualquier amistad falsa. No importa lo que alguien diga, si notas estas señales de comportamiento tóxico, esa persona no es tu amigo. 1. Te excluyen. ¿Has conocido alguna vez a alguien que conspira activamente contra ti? Los malos amigos hacen todo lo posible por excluirte y aislarte. Incluso pueden intentar poner a tus amigos comunes en tu contra. Lo peor es que cuando te enfrentas a ellos, actúan como si fuera culpa tuya. Dicen cosas como, no soy responsable de ti. No sabía que querías venir. Pero estas malas excusas apenas justifican su comportamiento. Cualquiera que se desvíe de su camino para sabotear tu vida social no es un verdadero amigo. 2. Te meten en problemas. ¿Conoces a alguien que está constantemente en medio de dramas y conflictos? A estas personas se les llama buscadores de tormenta y tienden a propagar la toxicidad como un reguero de pólvora. Los buscadores de tormenta se perciben a sí mismos como las víctimas de los problemas de los demás. Culpan a todo el mundo de las dificultades de su vida cuando son ellos los que provocan los problemas. Aunque no pase nada, estas personas buscan el conflicto y el caos. ¿Por qué? Porque les convierte en el centro de atención. Les da una razón para criticar a los demás y glorificarse a sí mismos. Estas personas no solo son frustrantes, sino que además hacen pésimos amigos. Suelen ser negativas y egocéntricas y es probable que se peleen contigo tanto como con cualquier otra persona. Una buena amistad debería ser como un cálido día del sol. Si conoces a alguien que se siente más como una tormenta eléctrica, podrías ser más tóxico de lo que crees. 3. Son condicionales. ¿Algunos de tus amigos te han amenazado alguna vez con marcharse? Los malos amigos actúan como si su lealtad fuera condicional. Por ejemplo, puede que tengas un amigo que espera que le prestes dinero. Si le dices que no, puede amenazarte con marcharse, alegando que no tiene ninguna otra razón para perder el tiempo contigo. Esto no es una amistad sana. Las buenas amistades son incondicionales. En otras palabras, a los verdaderos amigos les gustas por lo que eres y nunca esperan que hagas nada que no quieras hacer. Las personas que ponen condiciones a su amistad no merecen que las mantenga cerca. 4. Quieren ser el centro de atención. Si tienes un mal amigo en tu vida, puede que esta situación te suene familiar. Desde el momento en que entran por la puerta, solo quieren hablar de sí mismos. Hablan sin parar de sus vidas, pero nunca piensan dos veces en la tuya. Esperan que les escuches durante horas sin ninguna intención de devolverles el favor. Este tipo de personas acaparan todo el protagonismo. ¿Por qué? Porque creen que la amistad gira en torno a ellos. Lo más probable es que esta persona no esté interesada en tu vida y no tenga en cuenta tus sentimientos. Puede que digas ser tu amigo, pero no te dejes engañar. Solo se preocupan por ellos mismos. 5. No tienen palabra. ¿Conoces a alguien que constantemente se escapa en el último minuto? Todo el mundo tiene que cancelar planes de vez en cuando. A veces la vida se interpone o nos lanza una bola curva. Pero, ¿qué hay de alguien que incumple todas las promesas que hace? O alguien que parece no presentarse nunca a nada. Estos incumplidores crónicos suelen cancelar planes en el último minuto, mostrando poca consideración con las personas a las que han causado molestias. En otras palabras, no valoran el tiempo ni los recursos de los demás. Es posible que no piensen en cómo hace sentir a los demás su dejadez. Por muchas promesas que hagan, es posible que estas personas siempre te dejen de lado. Si algo de esto te resulta familiar, puede que haya llegado el momento de pasar página. Te guste o no, esta persona no es tu amiga. 6. Cuentan tus secretos. Los malos amigos se alimentan de la vulnerabilidad, animan a los demás a revelar sus secretos y luego los utilizan para apuñalarte por la espalda. Por ejemplo, puede que compartas con tu amigo una historia traumática de tu pasado. Esperas que protejan tus secretos como buenos amigos. En lugar de eso, los descubres contando tu historia a todo el que quiera escuchar, riéndose de ti todo el rato. Los verdaderos amigos nunca violan la confianza del otro ni se ríen de sus traumas. Valoran la confianza que depositas en ellos y quieren ser tus confidentes de verdad. Si alguien en tu vida cuenta tus secretos para entretenerse, no te respeta. Así que busca a alguien que sí lo haga. 7. Cuentas chismes en son de burla. ¿A tu amigo le gusta chismosear? ¿Cuando están solos lo ves riéndose de otros amigos a sus espaldas? Esto es una gran señal de alarma. Puedes pensar que es inofensivo porque están hablando de otra persona. Pero aquí está la desafortunada verdad. Si alguien chismosea sobre otras personas, probablemente también lo haga sobre ti. El hecho de que estés cerca de ellos no significa que estés a salvo de sus burlas y ridiculizaciones. Nadie debería preocuparse de que sus amigos le menosprecien. Los verdaderos amigos te cubren las espaldas, estés o no estés en la habitación. Así que no dejes que estas señales de alarma pasen desapercibidas. A cualquiera que le guste, cotillear no es el amigo que crees que es. Puedes saber cuánto le importa a alguien por la calidad de sus excusas. Imagina que tú y tu amigo habéis quedado para comer. Le mandas un mensaje por la mañana para confirmar sus planes, pero de repente te dice que está ocupado. En esta situación, un amigo de verdad te daría una buena excusa de por qué no puede venir. Se disculpará, te explicará la situación e intentará cambiar la cita. Un mal amigo, en cambio, encuentra cualquier motivo insignificante para dejarte plantado. Puede decir, tengo que pasear al perro o no me apetece. Estas excusas sonrojantes casi siempre significan una cosa. A esa persona no le importas. No te conformes con estas personas perezosas y desconsideradas en tu vida. Los amigos que quieren pasar tiempo contigo no dejan que las pequeñas cosas se interpongan en su camino. Son comunicativos, transparentes y honestos porque valoran de verdad del tiempo que pasáis juntos. Cualquier otra cosa no es el tipo de amistad que te mereces. 9. Quieren verte bien, pero nunca mejor que ellos. Los mejores amigos pueden ser grandes competidores, como rivales de buen espíritu. Dos amigos pueden empujarse y motivarse mutuamente para tener éxito. Pero las personas tóxicas llevan las cosas demasiado lejos. No ven a sus amigos como fuentes de motivación, sino como obstáculos en su camino. En lugar de triunfar a tu lado, quieren verte fracasar. Pueden socavar tu éxito y sabotear tus objetivos. En última instancia, estas personas quieren sentirse superiores. Quieren parecer mejores que tú, pero no es así como piensan los verdaderos amigos. Un poco de competencia entre amigos es saludable, pero si alguien te trata como su enemigo, definitivamente no es tu amigo. 10. Quieren recibir más de lo que dan. Las amistades deberían ser un intercambio igualitario, pero los amigos tóxicos esperan mucho más de lo que están dispuestos a dar. Esperan que sus amigos respondan a todas sus llamadas. En su mente, usted debe estar listo en cualquier momento para satisfacer todas sus necesidades. Bajo el pretexto de la amistad, te exigen que hagas hasta lo imposible para hacerles felices, pero no se exigen lo mismo a sí mismos. Este es uno de los signos más comunes de una amistad tóxica, y una buena razón para decir adiós. Nadie debe hacer todo el trabajo en una amistad. Puede que estés aguantando, esperando que algún día cambien, pero lo cierto es que esa persona es más tóxica de lo que crees. ¿Cómo la sobreestimulación está arruinando tu vida? Durante ciertos periodos de la vida, cuesta mucho concentrarse en casi cualquier cosa importante o difícil. Durante estos periodos, parece casi imposible salir del limbo de las redes sociales, donde cambias constantemente de pestaña, actualizadas páginas, esperas a que ocurra algo interesante, como que alguien publique una foto interesante en Instagram o algo así. Ya ves cómo. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no podemos simplemente sentarnos y hacer algo importante con muy poca atención? ¿Por qué no estamos motivados para hacer las cosas que nos harían avanzar significativamente en nuestras vidas? Porque no es que no queramos esas cosas, simplemente es difícil. Así que en este video quiero profundizar en ¿Por qué procrastinamos? ¿Por qué nos cuesta tanto hacer cosas importantes? El saber cómo funciona todo esto nos ayuda a encontrar una solución a largo plazo y, por ende, puede ayudarnos a resolver permanentemente este problema. Y eso puede sonar muy ambicioso, pero creo que es posible. Pero, primero tenemos que descubrir un poco más sobre nuestro cerebro humano. Lo raro del cerebro humano es que prácticamente no ha cambiado en miles de años. Compartimos en su mayor parte exactamente el mismo cerebro que nuestros antepasados, cazadores y colectores. Y este es el tipo de cerebro que evolucionó para escudriñar vastos valles en busca de comida o una presa fresca, y que se ilumina y emociona al ver un antílope. Para reunir a los amigos y correr tras él para matarlo, este es el tipo de cerebro que, cuando estás atravesando unos árboles con frutas y encuentras una fruta jugosa, estás muy emocionado. Te comes la fruta y prácticamente te alegra el día. Ya sabes, quizás actualmente no es realmente emocionante hacer estas cosas. Pero, no había un montón de cosas que hacer en ese entonces, y eso es solo un poco de la manera que era. Y la razón por la que estábamos motivados para ir a correr tras un antílope o comer una fruta fresca, es la misma razón por la que estamos motivados para ir a Facebook. Y ya sabes, comprobar nuestras notificaciones, al igual que ir a Instagram, etc. La razón por la que estamos motivados para hacer cualquiera de estas cosas, es debido a una sustancia química del cerebro llamada dopamina. Ahora bien, probablemente hayas visto muchos videos en YouTube, si te gusta la superación personal que habla sobre la dopamina. Pero la dopamina es un poco incomprendida, porque la mayoría de la gente piensa que es la sustancia química del bienestar, cuando es en realidad una sustancia química del cerebro que se libera cuando experimentas placer. Lo cual quiere decir que la dopamina es la razón por la que experimentas placer. Pero eso no es exactamente cierto, porque la dopamina también es la sustancia química motivadora del cerebro. La dopamina es algo que se libera cuando sientes que estás a punto de ser recompensado, o cuando sientes que estás a punto de experimentar algo placentero. Cuando tus antepasados veían al antílope retosar por el campo, recibían un chorro de dopamina. Recibían un chorro de dopamina que les motivaba a ir a alcanzarlos. Cuando ves aparecer una notificación de Facebook, recibes un chorro de dopamina que te motiva a hacer clic en ella. Y lo que esto significa es que la dopamina es lo que controla tu motivación. A pesar de que compartimos el mismo cerebro que nuestros ancestros, cazadores, recolectores, ya no vivimos en ese mundo. Vivimos en un mundo de estímulos supernormales, a través de feroces avances tecnológicos y empresas capitalistas o como quieras llamarlo. Vivimos en un mundo donde las cosas están diseñadas para ser tan placenteras como sea humanamente posible. Y lo que hacen los estímulos supernormales es secuestrar nuestras vías naturales de recompensa. Engaña a nuestro cerebro para el que piense que estamos a punto de hacer algo tan importante para nuestra supervivencia que tenemos un impulso casi irresistible de hacer esa cosa. Un buen ejemplo es la comida basura. La comida es esencial para nuestra supervivencia. Y los alimentos ricos en calorías suelen ser incluso más importantes para nuestra supervivencia porque, ya sabes, nos mantendrá vivos más tiempo. Cuanta más caloría, más tiempo viviremos, en términos generales. Mira, lo que hace la comida chatarra es que está diseñada mecánicamente para ser tan alta en grasas y calorías como sea posible. Por lo tanto, cuando comemos esa hermosa patata frita, nuestro cerebro recuerda eso. Y la próxima vez que veamos una bolsa de patatas fritas en el supermercado, se liberará una gran cantidad de dopamina que nos motivará a coger esa recompensa que es esencial para nuestra supervivencia. Por lo tanto, casi nos convertimos en esclavos de nuestro sistema de dopamina. Casi solo vamos donde nuestro sistema de dopamina nos dice que vayamos. Es por eso que entramos en una especie de borrachera de las redes sociales porque nuestro cerebro no está diciendo que permanezcamos en estos sitios de redes sociales porque hay una posibilidad de que podamos obtener una recompensa. Podríamos obtener la validación social o podríamos ser capaces de ver algo estimulante y travienzo. Es el sistema de dopamina el que nos dice y nos motiva a permanecer allí. Entonces, ¿qué significa todo esto si lo juntamos todo? Básicamente para la mayoría de nosotros que tenemos dificultades para concentrarnos y nos resulta muy, muy difícil estar motivados para hacer cosas más difíciles, esto es solo una señal de que hemos estado programando nuestro cerebro para caer en estos estímulos supernormales en lugar de estímulos normales o estímulos naturales. Y lo que sucede es que estas recompensas naturales no es que sean gratificantes, sino que nuestro cerebro las capta como menos gratificantes que las recompensas artificiales supernormales. Entonces, la solución a largo plazo para poder concentrarnos en cosas aburridas es reprogramar nuestro cerebro para que recuerde que estas cosas son realmente placenteras y realmente buenas para nosotros e integrales para nuestra supervivencia. Y no se trata solo de un apoyo de dopamina durante un par de días o algo así, sino de hacerlo un hábito para restablecer nuestra línea de base a largo plazo. Tenemos que pensar en la cantidad de estimulación que queremos en nuestras vidas. Piensa en esto, ¿en qué tipo de estímulo supernormal quieres participar? En mi vida me he dado cuenta de que cuando a un lugar en donde no hay señal por largo periodo de tiempo y no hay mucho que hacer aparte de averiguar cómo cocinar un pescado en el fuego, o montar la tienda, o dar un paseo, o ir a nadar, o tumbarse en la arena. En estas situaciones pequeñas, cosas como mantener una conversación con un humano o un amigo se convierte en algo inmensamente placentero. Por ejemplo, cuando se va la luz en tu casa, ¿no te resulta placentero salir y hablar con tu familia o amigos? Bueno, esta es la misma razón por la que las personas que salen de un ciclo de adicción dejan de hacer lo que les resulta inmensamente placentero de golpe, y al cabo de cierto tiempo disfrutan más de la vida misma. Prácticamente todo en la vida se vuelve más agradable, empiezan a encontrar motivación para hacer otras cosas que no sean su adicción. Sabes, es algo que también noté durante la cuarentena, porque me costó tanto volver a encontrar mi ética de trabajo. Es porque todo ese tiempo dentro de casa me convirtió en un adicto a internet. Pasaba tanto tiempo mirando pantallas que mi nivel básico de dopamina y estimulación eran tan alto que, en comparación, las cosas más aburridas me resultaban casi dolorosas. La disparidad de estimulación llegó a ser tan grande que sentía dolor físico al intentar hacer cosas más difíciles. Entonces, si somos capaces de encontrar una manera de disfrutar genuinamente de las cosas que mejoran nuestra vida, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué no vamos si lo hacemos? Realmente quiero desafiarlos en el próximo par de semanas o meses para pensar realmente acerca de la cantidad de estimulación que desean invitar a su vida. Ya sabes, ¿qué es lo que realmente añade valor a tu vida? ¿Y puedes reducir la cantidad de estímulos súper normales que te permites a diario? Puede que descubras que reduciendo tu tiempo en las redes sociales o en YouTube o comiendo comida basura o lo que sea, te ayuda a encontrar algo interesante en tu vida. Puede que te apetezca leer un libro. Puede que te sientas motivado para ir al gimnasio. ¿Habrá ese conductor de dopamina apuntándote en esa dirección? Creando un impulso irresistible de ir al gimnasio. ¿Cómo? ¿Quién hubiera pensado que eso era posible? Y es tan posible porque es ciencia. Una forma en que voy a asegurarme de que me adhiero a esto durante el próximo mes, por lo menos, es que hice una lista de una gran cantidad de cosas que son bastante bajo estímulo, que puede hacer en lugar de hacer una alternativa más estimulante. Eso incluye cosas como dar un paseo, leer un libro, hablar con un amigo e ir al gimnasio. Al tener esa lista en la mano, tendrás una respuesta automática a ese impulso de ir a hacer esa cosa. ¿Cómo? Ya sabes, comerte una bolsa de patatas fritas o algo así. Realmente los animo a hacer lo mismo. Si te ha gustado este video, asegúrate de darle a me gusta, porque cuando le das a me gusta, el algoritmo me bendice poniendo este video delante de la cara de otras personas, ayudándoles. Lo que también me ayuda a mí, así que todos salimos ganando. Y si aún no has descubierto nuestro canal de telegram, lo enlazaré en la descripción. Muchas gracias por ver hasta el final. Nos vemos en la próxima.